Hola a todas, aquí estoy nuevo, hoy os traigo un tutorial de un look para una boda, la verdad es que la suscriptora no me especificó si era para lo que es la novia en sí o simplemente para alguna asistente de la boda, pero bueno, es de sylvie3532012 la suscriptora y bueno me sugirió que hiciera un look en tonos marfil y marrón bueno, esta ha sido mi inspiración y mi forma de hacer el look, así es que a continuación os enseño como se hace y espero que lo disfrutéis bueno, vamos a empezar, hoy voy a utilizar como base del ojo esta base iluminadora de Bourjois que se llama Lovely Party, base luminosa, no tiene nada, tono 27 entonces, cogemos super poquito porque si no los brillos van que vuelan y nos lo aplicamos por todo el párpado vale, a continuación voy a coger mi Natural Palette Costal Stands bueno, yo me la compré en Ebay porque me salía más baratica y nada, vamos a coger una brochita de sombras vale, voy a coger esta que es de NYX, que es bastante tupida B12 y voy a coger este color de aquí la verdad es que es un marroncito con muchos brillos me gusta, me gusta y aplicamos justo desde la esquilita ¿lo veis? bueno y vamos subiendo con pequeños toques vamos difuminando vale ahora voy a coger esta sombrita de aquí esta que es como un beige con bastante brillo con una brocha de sombras más planita vamos a cubrir el párpado móvil si nos queda un efecto muy café con leche pero a la vez muy natural bueno ahora voy a coger esta brochita en ángulo que es muy 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 pequeñita y voy a coger este color de aquí ese que es como un marrón morado bastante metálico y lo vamos a aplicar con cuidadito y lo vamos a delinear el ojo por abajo y también lo vamos a delinear por arriba pero solo un poquito en la parte de fuera para alargar un poquito el ojo nada de repasarnos todo el ojo lo veis bueno pues algo así tampoco tiene que quedar excesivamente marcado pero bueno el hecho de estar delineando delineándolo con sombra nos hace tener un mayor control de lo que es la línea y así evitamos el que no salga una línea más gruesa que otra y demás ahora voy a coger esta brochita en ángulo que es más gorda y voy a coger este color de aquí que este sí que es un beige completamente mate y vamos a dar luz a la zona de debajo de la ceja tranquilamente así y ahora con una brochita más stupidilla vamos a ir difuminándolo todo el marrón de antes que voy a coger un pelín más voy a coger este eyeliner de eyeliner de Margaret Astor en el tono 92 y es como un blanco perlado más o menos y me lo voy a poner en la zona del lacrimal para darle un pelín de luz pero nada algo ligerito ya que esto se supone que es un look para una boda tampoco queremos que sea súper súper recargado y voy a coger mi otro eyeliner blanco este de Basic y me voy a perfilar el ojo por dentro para que nos dé un efecto de tener el ojo más grande ahora como siempre rizamos las pestañas me pongo rímel y bueno y enseguida pues nada chicas este es el look final os voy a dar los últimos truquillos para los labios me he puesto este esta barra de labios de NYX brown lipstick que se llama iced honey que es como veis un beige muy frosty a ver que pasa los labios suelen bastante bien pero bueno muy 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 y para el colorete he utilizado este de MAC que se llama style que también es frost es como un naranjita con mucho brillo a mi me vuelve loca este blush es increíble para verano viene genial es como un tono melocotón con mucho 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 brillo precioso así es que bueno básicamente lo que os he dicho este es el look muy simple muy de día y muy ponible así es que bueno pues espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau